Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Tenemos un jueguito de game, un par de cositas de hoy de Inglaterra y bastantes cosas de Cash Converters. Vamos a empezar por el juego de game, un juego que yo nunca lo había visto, que se llama Worlds of Magic Planar Conquest. Es para PlayStation 4, costó 9,95 y por lo que he mirado es un juego de estrategia real en unos mundos así de fantasía. Y aunque no sea una gran maravilla, dicen que tampoco está mal, que es entretenido. Leí que la inteligencia artificial no es muy allá y que hay que ir siempre al ataque. O sea, en vez de construir y prepararse, no, hay que atacar por lo visto. O sea que ya me lo tengo en cuenta cuando lo juegue. Worlds of Magic Planar Conquest. The game. Luego, Divade Inglaterra. Tenemos unas compras que no son gran cosa, juegos así de mogollón para Nintendo DS, Deal or No Deal, The Bunker Is Back. Un juego basado en un concurso televisivo británico, como otros tantos. De PlayStation 3, John Alomu Rugby Challenge. Sabéis que el bueno de John Alomu falleció creo que hace un año y pico, dos años. Toda una estrella del rugby, la estrella más mediática seguramente, un All Black. De Nueva Zelanda, tristemente desaparecido, John Alomu. Luego tenemos The Wii, Sim Animals Africa. A ver si se lo pongo al enano mío, que le encantan los animales. Y como se ve, pues, un sim destinado al público más pequeño en los Sim Animals Africa. Y luego tenemos dos Blu-rays, Dead Man Down, protagonizado por Colin Farrell. O sea que es una peli de acción. Y otro thriller de acción también, The Numbers Station, protagonizado por John Cusack. Esta tiene pinta de ser tipo agente CIA, FBI o algo de eso. Dos pelis de acción, no muy conocidas. Vámonos con Cash Converters, que hay bastante que enseñar. Vamos a empezar por un juego de PlayStation 4, que es el Saints Row 4 Reelected and Got Out of Hell, First Edition. El port de los Saints Row para Play 4, que también salió en One. Luego de Xbox, The One, uno que me faltaba, 5 euritos. Fantasia Music Evolved. Que este hay que jugarlo con Kinect. Yo no tengo el Kinect The One. Pero por coleccionismo, pues, me lo he pillado. Este es Fantasia. De 360, dos jueguitos. El Lips. Que es el canta en español. De estos sacaron varios. Eran los Singstar de 360, Lips. Y otro juego musical, pero en este caso de guitarrita, que es el Guitar Hero 5. Que no lo tenía tampoco. Para 360, dos euros también. Vamos a enseñar unos juegos de PlayStation 2, ahora. Este se lo he comprado a mi colega Ramón. Cyanide Resurrection, dos euros. Es un juego de naves, un Shoot'em Up. Este me lo he pillado para mí, que no lo tenía en versión Platinum. Los Sims toman la calle, un euro. Y este para Ramón, que sí lo tenía yo, a un euro. MTV Music Generator 3. Luego también le pillé para PlayStation 3 el Play TV, a un miserable euro. Y aquí hay bastantes juegos de Play 3. Vamos a empezar por una curiosidad. 10 céntimos el The Fight en polaco. Gravi Polies Verde Tricorrader Repta Pin. Pues por 10 céntimos, en polaco. No es mi primer juego polaco, es el segundo. Tengo otro que es de estos de Muv, el Libro de los Hechizos o algo así. También en polaco. Pues nada, 10 céntimos. Y este es en versión español. Dos euros, que este sí se lo he pillado a Ramón. Las portadas son iguales. Aquí viene el aviso de que está en polaco. Este también es para Ramón, a 1.50. TV Superstars. Este también, Justars 2 in the movies. 0.50. Y este también, Alpha Protocol, a 1.50. Un juego que ya os digo, si lo veis barato, pillaroslo. Porque aparte de que sea bueno, creo que SEGA va a convertir en juego de culto si no lo es ya. Este juego de acción, espionaje con toques RPG de SEGA, Alpha Protocol. Y estos ya son todos para mí. A 2.50. El Ghost Recon Advanced Warfighter 2. The Fiance, edición limitada, 2 euros. Battlefield Bad Company 2, versión Essentials, 2 euros. Dance on Broadway, 50 céntimos. Mucho juego de MOVE, como veis. The Shoot, 2.50. Y por último, el Crysis 2 Limited Edition, que este costó 4 euros. Y es versión inglesa, por lo que vemos. Vale, ya están cuantos juegos. Ahora vamos... Seguimos con Cash Converter, que compré un libro y varias pelis. Este libro, Tomb Raider, el hombre de acero, que costó 20 céntimos. Una novela. Y vamos con el cine. Un Blu-ray, 2 euros. Bruce Willis Hostage. Es que secuestran una familia y Bruce Willis... No sé si es el negociador, o un agente, o un poli, que se mete ahí a solucionar el secuestro. Hostage. Y luego tenían una promoción un poco rara, que era 10 DVDs, 8 euros. O sea, que salen estos 10 que voy a enseñar, a 80 céntimos. Pero son pelis todas muy interesantes, como vais a ver. Trabajo Basura. Pelis, lo repito, como dije antes, con el juego de culto. Pelis, una comedia de oficinistas. Los que trabajamos en oficina la sabremos, la apreciamos a lo mejor un poquito mejor. Una peli que vi hace unos meses el trailer en internet y me quedé un poco rayado. Porque se llama Monster Brawl. Y va de una peña que se dedica a hacer combates tipo lucha libre, pero con monstruos. Y vemos a la momia, zombies, bichos varios. Y aunque sea una serie B tirando a Z, es una peli que pinta entretenida. Monster Brawl. La bronca de monstruos. Luego tenemos Tres Reyes. Una peli también muy entretenida, que va de unos soldados en la guerra de Irak, que quieren robar lingotes de oro de Saddam Hussein. Terminator 2, The Judgment Day, que vamos a decir de esta peli. Increíble. Y esto me lo he pillado porque es en portada horizontal. No la tenía en este formato y por 80 céntimos, pues yo creo que es bastante interesante y coleccionable tenerla. Esta Terminator 2, The Judgment Day. Una comedia de Perdidos al Río, con Seth Green. Pues la típica de jóvenes que se van de excursión y les pasarán aventuras curiosas. Una peli también que me gustó mucho cuando la vi, Nicolas Cage. Antes de caer en picado en su carrera y hacer basura como hace ahora. Una peli sobre un vendedor de armas. Solaris, con George Clooney, una peli de fantasía, ciencia ficción espacial. Que la vi hace tiempo y no me acuerdo mucho y tenía ganas de volver a verla. Bueno, comedias muy conocidas. La saga Rezacón. Rezacón en Las Vegas. Y Rezacón 2 en Tailandia. Y luego una peli que sacaron una secuela, que en realidad es secuela-precuela. De una peli que me encanta, que es Carlitos Way. Que es Carlitos Way y Ascenso al Poder. Obviamente aquí ya no sale Al Pacino como protagonista. Pero vemos las aventuras de Carlitos de joven. Bueno, sale Luis Guzmán, que es todo un crack este actor. Carlitos Way y Ascenso al Poder. Estas eran todas a 80 céntimos. Y luego estas que son de rojo, pues a 50 céntimos pillé 2. Esta que se llama Sex Drive. Comedia. Que como veis tiene que ser un disparate. Porque dice la zorra, la loba, el killer y el manita. Al loro. Sex Drive. Y por último, una peli bastante noventera. Bueno, debe ser de final de los 90, que es Memoria Letal. En la que Gina Davis, creo que es un sleeper agent. Creo que es un ama de casa. Le vendrán los flashbacks y empezará ella a matar a todo el mundo. Con Samuel L. Jackson. 50 centimitos, Memoria Letal. Pues ya está todo. Lo repasamos muy rápidamente. Teníamos 12 películas de Cash Converters. Dos a 50 céntimos. Memoria Letal Sex Drive. Y el resto a 80 céntimos. Carlitos Way y Ascenso al Poder. Reza con dos en Tailandia. Reza con en Las Vegas. Solaris. El Señor de la Guerra. De Perdidos al Río. Terminator 2. Tres Reyes. Monster Brawl. Y Trabajo Basura. Un Blu-ray a 2 euros. Hostage. Y luego teníamos el libro a 20 céntimos de Tomb Raider. El Hombre de Bronce. Y bastantes cosas de Play 3. La Play TV a 1 euro. El The Fight Polaco 10 céntimos. Justar 2. 50 céntimos. TV Superstars 1,50. The Fight Español 2 euros. Crysis 2 Limited Edition 4 euros inglés. The Shoot 2,50. Denso on Broadway 0,50. Battlefield Bad Company 2 Essential 2 euros. The Fight and Sedición Limitada 2 euros. Ghost Recon Advanced Warfighter 2 2,50. Alpha Protocol 1,50. The Play 2. MTV Music Generator 3, 1 euro. Los Sims Toman la Calle Platinum 1 euro. Cyanide Resurrection 2 euros. The 3,60. 2 euros. Guitar Hero 5. Y Lips Canta en Español. The One 5 euros. Fantasia Music Evolved. Y de Play 4, 9 euros. Saints Row 4 Reelected. And Got Out of Hell. De Inglaterra. 2 Blu-rays. The Number Stations. Dead Man Dawn. Y de Juegos. Para Wii Sim Animals Africa. Para Play 3, John Alomu Rugby Challenge. Y para DS, Deal or No Deal. The Banker is Back. Y terminamos con un jueguito de game. Para Play 4, el Worlds of Magic Planar Conquest. 9,95. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos pronto. Seguramente mañana. A ver si tenemos décimo, tercera. O estaremos un poco de bajón. Esperemos que no. Nos vemos mañana igualmente. Hasta pronto. Escucha야. Y de Con. 17 Freedom.